Homenaje a todos aquellos libaneses que vinieron a establecerse por la zona, por la región y han colaborado y han contribuido con su grano de arena, con su trabajo, con su honestidad al crecimiento de esta nuestra querida Argentina. Contamos hoy con la grata presencia de nuestro Intendente Municipal Bruno Pugliano, la secretaria del Consejo Deliberante, Adriana Del Agua, los concejales Gori y Caliba, la secretaria de Gobierno, la señora Leticia Tornero, representación de Gendarmería Nacional en la persona del oficial Martínez, la colectividad chilena que siempre nos acompaña, muchas gracias por estar aquí, la Escuela 140, a la que queremos mucho, el Sheikh Raíf Felpete de la comunidad de nuestro lugar, el sacerdote católico Fray Manuel Fernández, representación del Club Andino Pildridrón, la secretaria de Autorismo Cristal Gutiérrez, el jefe del aeródromo local César Hidalgo y también está representado hoy el juzgado número uno en la persona del señor Horacio Cabrera. A todos muchas gracias por la presencia, repito, nos sentimos sumamente halagados por la compañía de ustedes y fundamentalmente los descendientes, porque no quedan ya personas de las que arribaron a la Argentina en aquella época, este país de puertas abiertas que les dio la oportunidad a ellos de llegar y hoy nos da a nosotros la satisfacción de poder estar aquí festejando todo lo que ellos hicieron por nuestro país. Para dar comienzo al acto, vamos a izar el pabellón argentino en primer lugar, le queremos pedir por favor a nuestro intendente que nos acompañe, con Ricardo Alegui, un descendiente, también en este caso los dos tienen algo de libanés, así que le vamos a ceder la bandera libanesa. Y también la bandera libanesa, invitamos a la Presidente del Consejo Deliberante, por favor, que acompañe a Olga Nassif para izar el pabellón libanés. Como al revés, no importa, yo me equivoqué. Lo que pasa es que esto... Sí, 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 estamos entre amigas. ¿Tengo la misma? A ver, 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 a ver... Muy amables, muchas gracias. Seguidamente invitamos a todos los presentes a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Muy amables. ¡Gracias! 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 Dando continuidad a este acto, les invitamos a acompañarlos o a entonar, los que lo sepan, el himno nacional ibanese 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 que pasaron por aquí y por la zona y sobre todo también a los que nos ayudaron los que nos guiaron los que nos enseñaron y aconsejaron hacer este tipo de encuentros queremos invitar por favor a Nancy Raal y a Jorge Jodor ya que sus papás fueron los los últimos banderaos que tuvimos aplausos 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 Y ahora por favor compartan con nosotros un minuto de silencio en memoria de todos los libaneses que pasaron aquí. Y también en reconocimiento a que nos han dejado dentro nuestro las ganas de hacer este tipo de encuentros. Muchas gracias. Seguidamente le vamos a pedir al sacerdote católico Fray Manuel Fernández que nos dé una bendición en este día. Por favor, si me quiere molestar por aquí. Gracias Padre. El Dios que no tiene fronteras bendiga a los descendientes de los libaneses aquí presentes en este día de aniversario de la independencia. Y que los haga cada vez más fraternos, más unidos en esta convocatoria amplia donde estamos los católicos, los descendientes de libaneses, gente de la musulmana. Que el Señor bendiga a esta tierra que los acogió y que bendiga los esfuerzos y los trabajos de cada día de todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias Padre. Gracias Padre. Seguidamente nos va a dirigir unas palabras con motivo de este acontecimiento otro descendiente del libanés de la zona y que está radicado ante nosotros. Por favor, Jorge de Cáceres, tené tu lugar. Bueno, queridos amigos, bienvenidos. Hoy vamos a celebrar con alegría un nuevo cumpleaños de la independencia de la República del Líbano. Joven, ya que esto sucedió un 22 de noviembre de 1943. Se independiza del protectorado francés. La realidad que es joven como república, pero tiene historia milenaria el Líbano. Más de 6.000 años atrás, los fenicios, entre otros, se afincaron en las costas del Mediterráneo. Y hoy muchos de nosotros seguramente tenemos un poco de sangre fenicia. Esto nos ha llevado a que nuestros padres, nuestros abuelos y otros ancestros tengan este espíritu de mercaderes, de conquistadores, de viajar mucho por el mundo. Han elegido a la Argentina muchos inmigrantes después de la Primer Guerra para afincarse desde el norte de la Argentina hasta el sur. Hay colonias muy fuertes de libaneses en nuestro país, que los ha acogido con mucho gusto. Y nosotros, descendientes, seguimos tratando de preservar las tradiciones libanesas. No tengo mucho más para decirles, nada más que agradecer la presencia de ustedes. Y esto nos puede servir para ver cuán grande es nuestro país, que ha albergado a muchas corrientes de inmigrantes de todas partes del mundo. Muchas gracias y a disfrutar. Muchas gracias, Gabriel Sade. Para prepararse. Bien. Para dar continuidad al acto, les quiero contar que hace ya más de un año, en este mismo gusto, nosotros habíamos puesto una placa que estaba hecha de cerámica. Ese material parece ser que era poco noble, o a lo mejor no tenía la resistencia que debió tener, y sufrió algunos embates. Como a nosotros nos gusta cada año dejar una huella, hace algunos años pusimos estos mástiles. Este año, reemplazamos la placa. Y le queremos pedir a Vilma Sales, acompañada por Gabriel Sade, y por la señora Isabel de Natayne, si por favor quieren tener la gentileza de descubrir la placa, que está sobre el lado derecho del busto que donaron los libaneses en el año 1950 para el bolso. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, porque para mí, que es un honor, que debe tener que descubrir esto. Muchas gracias. Esta placa tiene muchos apellidos, seguramente faltan adultos, están puestos por orden alfabético, pero bueno, hemos tratado de plasmar allí todos esos apellidos que han estado, que han colaborado con el Bolsón, que han trabajado por nuestro pueblo, y que no han dejado este ejemplo. Gracias. 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 Gracias.